¿Namás cara, Wim? ¿Cómo has estado? Sí, te veo. Mira, ambos tenemos azul. Muy azul. Azul. Ambos tenemos barba. Es lindo. ¿Dónde estás? Ah, estoy en Moab, que es el sur de Utah. Este lugar es conocido por, ya sabes, todas las cosas todoterreno que hacen, pero esencialmente. Estas son esculturas naturales de arte, de roca. Increíbles formaciones rocosas naturales en las cercanías. Está el arco, la Reserva Nacional, arcos. Estamos justo al lado ahora mismo. Creo que estuve ahí hace dos años. Oh, es así, de acuerdo. Hermoso. El país de la roca roja. Sí lo es. Dime, Wim, ¿qué vamos a hacer? No me lleves, no me lleves al agua fría. Vamos al alma infinita a través de la ciencia del ADN y para que seamos pioneros y nos abramos y veamos que estamos surgiendo ahora como los Vedas. Los Vedas son de hace tanto tiempo y ahora vienen con estos dispositivos de medición occidentales a justificar lo que los Vedas ya sabían hace 5,000 años. Sabían de la célula, los átomos. Sabían del ADN, los bloques de construcción de la vida. Sabían de nuestro pasado hereditario, que la iluminación es liberarse del pasado genético hereditario. Y ahora tenemos los dispositivos de medición para mostrar esto. Estoy haciendo este estudio, Dadguru. Estoy haciendo estos estudios y ambos trabajamos en lo mismo. Queremos que la gente sea liviana, no pesada. Queremos que las personas sean luz, no oscuridad. Así que venimos con la ciencia, como el Jn Yoga. A través de la ciencia, a través del conocimiento, dispersaremos la oscuridad. Así que eso es lo que hago. Y luego uso técnicas muy simples, como la respiración, que está en el viejo... Es una técnica que nos mantiene a todos vivos, ¿ah? Respirar. Sí, lo hace. Eso es naturalmente. Pero no debe ser superficial. Debe ir más profundo. Y luego aprender a manipular a través de las técnicas del pranayam, que encontré a través del frío. La respiración profunda. Encontré los mismos principios. Y también en los Vedas, la respiración está ahí, la conexión, el puente entre lo físico y lo no físico. Así que ahora podemos poner nuestros dedos en el... A través de la ciencia, en formas no especulativas, para dar a la gente lo mejor de sí mismos. Sí, porque es una vida muy breve. Y si lo mejor nos sale muy rápido, entonces lo mejor que nos sucede es la muerte, desafortunadamente, para mucha gente, porque nos sacan lo mejor de ellos. Siempre encuentran una excusa. ¿Por qué no dan lo mejor? Les preguntas por qué no dan lo mejor hoy. Si el clima es malo, ¿cómo puede ser malo el clima? ¿Qué es un mal clima? No lo sé. Así que me la paso diciéndole a la gente, no sé qué es el mal clima. Llueve, debe llover, nieva, debe nevar. ¿Está soleado? Debe estar soleado. ¿Qué es el mal clima? No sé qué es el mal clima. Porque los seres humanos... ...encuentran alguna excusa... ...para justificar que no dan lo mejor. ¿Qué es lo más desafortunado? Lo cual hemos estado tratando de cambiar, de muchas maneras. ¿Sabes? Debo contarte esto, Wim. Cuando tenía 25 años, ciertas cosas explotaron dentro de mí. Y me di cuenta. Si simplemente me siento aquí sin enredarme con mi mente, estoy naturalmente extático. Cada célula de mi cuerpo estalla con una... ...con la química de éxtasis. Entonces pensé, ¿quién no lo quiere? Todo ser humano quiere eso. Así que el joven tonto que yo era en esa época... Ya sabes, podemos llamar tontos a los jóvenes ahora porque ambos estamos en esta edad, ya sabes. Así que tenía 25... Tenía 25 años, me senté e hice un plan. En ese momento, la población mundial era de 5.600 millones de personas. Pensé, en dos años y medio, haré que todo el mundo esté extático. Pero ahora ya ves, 38 años, he estado en eso, siete días a la semana, sin parar. Pero aún así, solo creo que hemos tocado como a mil millones de personas en el planeta, pero es aún así, no es mi idea de la humanidad. Así que me tomó algún tiempo entender. La gente está tan empeñada en su miseria y en las limitaciones que han establecido para sí mismas... Que incluso si les muestras la mejor posibilidad, no toman el paso, encontrarán una excusa, ¿por qué no toman ese paso? Les dices, ¿por qué no están alegres? Dirán, pandemia. Antes de la pandemia, ¿por qué no estaban alegres? Porque no había pandemia. Y así continuarán. Exactamente. Esa es la pandemia y está llegando a su fin. Bien, mira, la economía está en crisis y ese es el punto débil de nosotros. Ah, pero una cosa que sucede con la crisis económica, tendrás placas de hielo más gruesas bajo las cuales bucear. Sí, sí. Y el agua será más transparente porque hay menos contaminación. Ah, escuché que la última vez, la última vez que intentaste romper algún récord, tus córneas se congelaron y de todos modos no podías ver, aunque el agua estaba clara, no podías ver, ¿ah? Exactamente, exactamente. Pero ahora sé que no soy una foca. No soy una foca. No ando... No lo soy. Soy humano. No, ya... Ya no necesito ir bajo el agua. No, no compitas con las morsas. No compitas con las morsas. Tengo, tengo que contarte, soy un miembro honorario de las morsas polacas. Me hicieron una morsa polaca. Así que soy una morsa. No me estoy metiendo con ellos. Y ellos creen que es un honor aceptarme. Yo digo, sí, ahora, genial, vamos a cambiar el mundo juntos. Así como las morsas están cambiando el mundo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Quiero decir, el frío es como la madre naturaleza. Parece oscuro y frío y hostil y negativo, pero tomar un poquitito de ese frío hace a la gente consciente por dentro más profundo que la forma en que son capaces de pensar en una existencia sin pensar. Y eso es como el amor. El amor es como... No piensas. Solo quieres ir a hacer tu amor. Oye, vamos, vamos. ¿Quién te está haciendo esto, Wim? Vamos. ¿Quién me está haciendo esto? Mi esposa me hace esto todos los días. Ella me ama. Y mi hijito me ama. Y el mundo me ama. Sí, hombre. Así que acabo de descubrir que tienes 63. Yo tengo 61. Sí. Y estoy tan vital. Estoy tan vital. Estoy solo comenzando. Así que hace 44 años comencé con este viaje conscientemente. Y luego, 44 años después, es decir, ahora, en realidad veo que es un lapso de tiempo tan corto. Y sin embargo, físicamente estamos cambiando. Así que estoy trabajando ahora mismo con los investigadores de ADN, los mejores del mundo, para demostrar que somos capaces de entrar en el ADN y cambiarlo. Eso es emocionante. Sí. Tenemos ciertas iniciaciones y procesos yóquicos a través de los cuales, ya sabes, te cuento, esto es muy difícil de creer para la gente. La forma misma de la cara, los ojos, la voz, todo cambia. Porque la estructura genética cambia tan drásticamente en 24 horas. Puedes reconectar tu cerebro completamente en 24 horas. Si eres un sujeto dispuesto, no te lo puede hacer alguien. Si estás dispuesto y si estás dispuesto a trabajar con eso, es muy posible. Y algún médico alemán, sabes, normalmente no me someto a esto porque siento que es bastante ridículo, pero algún médico alemán insistió en estudiar mi sangre y... mi sangre y mis cosas. Y luego dijo, Sadhguru, tu edad celular es solo 25. Le dije, en esa sola cosa tienes razón. Sí, bien. Entonces, el año pasado estuve en San Francisco, en un entorno de laboratorio también. Y sí, descubrieron que mi estrés, la capacidad de combatir el estrés, era como un adolescente. Y sí. Vale. De acuerdo. Oh, eso es malo, hombre. Eso es muy malo. 25 es un hombre maduro. ¿Adolescente significa qué? Tal vez tú no lo sabes, pero yo sí lo sé. Tú dices que te sientes como de 23 años porque eres dos años más joven que yo, ¿de acuerdo? No digas adolescente. Sí. Creo que cuando tenías 21, yo tenía como 19, así que estoy hablando de lo mismo. Solo tenemos dos años de diferencia. Somos como hermanos. Eres mi hermano mayor. Yo soy el hermano menor. Y estamos hablando. Por fin nos encontramos. Sí, sí, soy el hermano mayor. Soy el hermano mayor, así que debes escucharme. Ven a la India, experimenta un poco de calor. Ya tuviste suficiente del frío. Vamos, ¿ah? Ven al sur de la India. Experimenta un clima cálido, comida caliente. Ah, te daré un café caliente que te esclavizará. No saldrás del lugar. Una vez que te haga más a la dosa y café para ti, no te vas a ir. Sí, hombre. La familia es lo mejor. Así que, donde sea, descubrí con siete hermanos y dos hermanas que mi verdadera familia en realidad son los que me aman, a los que amo, porque yo voy por el amor. Y esa es mi familia. Y creo que cuando esté allí contigo, tendremos grandes conversaciones a fondo. Hablaremos de todo. Sentiremos el éxtasis de la vida misma, es decir, Ananda, el principio de Ananda. Sí, cuando sentimos eso, sentimos que somos el amo de la mente. ¿Quién es el amo de la mente? El que está feliz todo el tiempo. ¿Quién puede activar la felicidad? Sí. ¿Qué te gustaría si eres el amo de tu mente? ¿Diez autos o la felicidad? Elijo la felicidad. La felicidad y la gracia y la gratitud y ser vital. Y soy vital como un conejo y voy a todas partes. No, 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 no. El conejo solo se reproduce como cualquier cosa. No seas vital como un conejo, vamos. Sé vital como un hombre. Lo soy. Lo soy. Te puedo decir que no soy como un conejo. Ah, sí, bien. Entonces, me gusta eso. Me gustan estas rocas. Dímelo a mí. Sí, rocas hermosas aquí afuera. Y quiero decir, esta no es la mejor formación si vas más lejos, a pocos kilómetros. Las formaciones más increíbles dijiste que has estado aquí. Estoy seguro. Cualquiera que vea esto permanece en sus mentes. Es casi como personas vivas sentadas allí, ¿sabes? Una experiencia tan poderosa estar ahí. Creo que solo estoy adivinando por el color. Debe ser muy rico en hierro o lo que sea. Pero cuando fui allí de pieza a cabeza, ya sabes cómo tenía escalofríos de pieza a cabeza. Solo, solo ver estas rocas y estar en su presencia. El sol se estaba poniendo casi oscurecía. Pero creo que hay fuerzas magnéticas funcionando ahí. No sé lo que sea. Todo lo que sé es... No veo las cosas como fuerza magnética, fuerza nuclear, fuerza eléctrica, esta fuerza, esa fuerza. Solo veo todo como ingredientes de la vida. Así que en ese sentido, tremenda cantidad de vida ahí afuera. Vamos a ir allí hoy para explorar un poco más de eso. Y cuéntanos algo acerca de tu... qué decir... Cuéntame algo sobre el frío, aunque a mí me gustan los climas cálidos. Sí. Y ya sabes, hablando de rocas, hablando de rocas, he estado escalando sin equipo rocas como esa. Dices, hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué? Porque podía leer las rocas. Y ellas, cuando lees rocas, puedes leer la seguridad. Puedes hacer las matemáticas. Sí. El cálculo de subir y que estás desafiando el cuerpo y tu mente. Y cuando subes y estás arriba, estás completamente en profunda paz. Debo contarte esto, ahora que dices esto. Debo contarte cómo me metí en todo este proceso de yoga. Tenía como 11, 12 años de edad cuando íbamos a mi casa ancestral, la casa de mi abuelo. Uno de los deportes para nosotros, ya sabes, todos solíamos reunirnos allí, todos mis primos, primas, todos, casi 36 de nosotros. Y para los chicos, uno de los deportes era saltar a un pozo que tiene como dos metros y medio de diámetro y los veranos el agua estaba a 15, 20 metros. Entonces, cuando saltas, debes saltar correctamente. De lo contrario, tu cerebro se convertirá en una mancha en la piedra. Y cuando subes, no hay escaleras ni nada. Tienes que sostenerte solo de las rocas y escalar. La sola presión de eso, ya sabes, porque estás colgando de las puntas de tus dedos. Mis dedos sangraban. Entre las uñas sangraba simplemente por la presión. Entonces, un día estábamos haciendo esto y estoy muy orgulloso de ser bueno en eso, pero un hombre que tenía más de 70 años de edad estaba parado allí y nos miraba. Sin decir una palabra, fue y saltó al pozo. Pensé, el viejo está acabado, pero salió más rápido que yo y eso no me gustó. Entonces, le pregunté cómo. Él dijo, ven y haz yoga. Así que lo seguí como un perrito. Entonces, ¿por qué te cuento esta historia? Es incluso si haces yoga por las razones equivocadas. Aún así funciona. Yo estoy seguro de que te habría encantado conocer a este hombre porque vivió hasta los 106 años y a la edad de 103 o 104, él estaba hablando en un evento público y tuvo un leve ataque al corazón. Lo llevaron a un hospital y lo pusieron en el primer piso, un hospital privado con ya sabes, como una UCI con todos los tubos y agujas y todo. En algún punto en medio de la noche se despertó. En toda su vida nunca ha estado en un hospital. Así que solo miró esto, se quitó todo. Desde el primer piso saltó por la ventana y escapó del hospital. Un hombre de 103 o 104 años. Te hubiera encantado conocerlo. Era un ser humano bastante increíble el tipo de hazañas que realizaba. Y luego fui con él y aprendí algo de yoga simple y fui voluntario en su organización por algún tiempo. Era realmente un hombre increíble de tu tipo. No había hielo, no había agua helada, no buceó debajo de eso. Sí, pero no tendría ningún problema con eso. Mi participante más vieja en este momento, ella tiene 98 años. Está haciendo el baño de hielo también y le encanta. Y no es que estés todo el día en una tina en una tina de hielo. Es solo un par de minutos. Te hace fuerte. Activa lo más profundo de la fisiología. Y es lo que quiero encontrar. Todos los días le digo a cada per, a toda la gente, tienes que morir una vez al día. Tienes que ir más profundo de lo que tu experiencia te permite ser. y si haces eso, tu miedo desaparece. Y eso es todo. No, no. No le tengo miedo al hielo, pero ya sabes, soy del sur de la India. No trates de venderme hielo a menos que sea un helado. Te venderé el sol. Te venderé el sol. Sí. Caliente. Pero, ¿sabes qué, Sadhguru? Cuando hice un maratón y no soy ningún corredor, hice un maratón en pantalones cortos, más allá del círculo polar, a mediados de enero, lo hice. Sin zapatos. Sí. Y cuando lo hice, a partir de entonces, yo todo lo hacía en el hielo. Me sentaba, me quedaba durante horas en el hielo, me colgaba de un dedo en pleno invierno en el aire, corrí maratones descalzo fuera y escalé las montañas del Himalaya en pantalones cortos. Todo eso lo hice. Ahora quiero entrar en el calor. Así que, seis meses después, con un fisiólogo, fui al calor de Namibia, al desierto de Namib, parecido al sur de la India. En el desierto de Namib, sin beber y no soy ningún corredor. solo por la mente, siguiendo la respiración, corrí un maratón sin beber y me vieron perder 5.2 litros de agua de mi cuerpo. Me sentí muy bien y lo hice. Y eso fue en el calor. Tú eres un superhombre, eres un superhombre, yo solo soy un hombre, pero me llamaste hermano mayor, así que debes escucharme, ¿de acuerdo? Sí, te escucho. Siempre lo hago. Solo soy, solo soy ordinario, muy extra, más ordinario que otras personas, entonces un hombre un poco extraordinario, no un superhombre. Entonces, lo importante es que nos demos cuenta de que no se trata de ser superhumanos, sino de darse cuenta de que ser humano es una cosa tan super y eso es lo que tú eres, eso es lo que estás exhibiendo al mundo, es fantástico el trabajo que estás haciendo, pero debes venir al sur de la India y comer nuestra más saladosa y nuestra bicibelebat y tomar nuestro café, te volverás loco. Sí, estoy seguro. Y debes escucharme porque soy tu hermano mayor, me llamaste hermano mayor, ahora debes seguir mi consejo. 2021, debes bajar al sur de la India y conocer todas las alegrías de la vida, no estar siempre así, correr y nadar y hacer todo esto. Gracias, gracias, gracias. Hombre, tienes suficientes récords. Tienes suficientes récords, no rompas nada más. Sí, exactamente. Ni siquiera para desear suerte en inglés. Rompete una pierna. Pero no hagas eso. Pero es fantástico lo que has hecho, de verdad aprecio tus esfuerzos y sobre todo que incluyas a la gente en eso, no solo ser un superhombre tú solo, sino incluir gente en eso y hacerlo, bajarlo a su nivel para que también puedan experimentarlo. Esa es la parte más vital que estás haciendo. Es maravilloso y la documentación científica está sucediendo que esto es posible para todo ser humano, que es lo más importante porque las personas simplemente se paralizan a sí mismas. Se paralizan a sí mismas de todas las formas posibles. Así que liberarlas de ese proceso paralizante es algo grandioso y me alegra que estés haciendo eso. Esperamos encontrarnos contigo en el sur de la India y esclavizarte con la comida y el café del sur de la India. Sí, lo haré. Seguiré tu consejo en eso. Gracias, hermano mayor. Muchas gracias. Maravilloso hablar contigo, Wim. Gracias. Namaskaram. Gracias.